Estamos analizando los resultados de la elección de ayer en Estados Unidos. Mario, se dice que si efectivamente se comprueba que perdió Donald Trump, este sería un duro golpe a los modelos populistas de hacer política. Polarización, división, enfrentamiento con la prensa, insultos, destrucción de las instituciones, personalismo político, en fin, todo eso que hoy se conoce como populismo. ¿Tú estarías de acuerdo? Yo tengo mis dudas. Yo no creo que podemos decir que se acabó el populismo. Pero ¿tú qué opinas, Mario? Creo que estoy contigo, Leo. No, Donald Trump es solo una manifestación de un fenómeno que es más amplio, que es global, que existe, quizá no global, pero existe en muchas de las democracias avanzadas del planeta, en Europa y en América Latina, donde ha habido una larga traición de un populismo de otro cuño, modernizador en su momento, y ahora, bueno, ciertos rasgos, estrategias técnicas de hacer política, que aunque Trump se vaya, no creo que se las lleva. Las deja ya como un hito, una manera de operar, un modelo que otros podrán seguir. Yo creo que el Partido Republicano mismo está ya tocado por lo que parecía aberrante cuando Donald Trump era uno de los candidatos apestados del establishment conservador en la elección anterior, que poco a poco fue ganando contra todos los pronósticos y se volvió hoy ya, yo creo, el mainstream o marca tendencia dentro del Partido Republicano. Entonces, no creo. También creo que hay algo que se mezcla en esta presidencia, si asumimos que ya está por terminarse, veremos si es verdad mañana, pero que es también un... se mezcla con la pandemia y con lo que ahora se describe como con un alentamiento de las fuerzas de la hiperglobalización, que comenzaron en los noventas, en los dos miles, y un regreso a políticas un poco más nacionales. No necesariamente nacionalistas, pero sí nacionales, además de, bueno, las retóricas en el caso de Trump, sí nacionalistas. Proteccionismo comercial, otro tipo de cosas. Y ahí yo creo que hay una tendencia hacia localizar, nacionalizar el discurso y la manera de movilizar que no se va a quitar tampoco. Es una tendencia, yo creo que, global. También hay la confianza, por ejemplo, la relación con Europa, no solo por este alentamiento comercial, sino por el surgimiento de China que coincidió con la guerra comercial de Donald Trump. Es un hito que va a seguir como tendencia y van a tener que lidiar quien sea que llegue. Que Europa se empieza a alejar, la OTAN empieza a no ser lo que fue. Europa trata de ganar cierta autonomía de ese pacto histórico de la posguerra y empieza a abrir la posibilidad de tener unas relaciones más fluidas, cercanas, en un mundo multipolar donde China es el nuevo gran actor. Yo creo que la presidenta de Trump va a estar asociada con todos estos fenómenos que, aunque no son necesariamente populistas en el sentido icónico, hay tendencias a las que Trump, con su manera de hacer las cosas, ha construido ya una pequeña reserva de arsenal para los partidos conservadores del futuro. Y dentro de Estados Unidos, pues, mucho más. Ahora, Nacho, yo tengo mis dudas de si es el fin del populismo, pero si es un duro golpe al ícono del populismo, ¿qué era Donald Trump siendo el presidente de la superpotencia? ¿O no lo ves así? Yo vuelvo, digamos, habría que ir al fondo realmente saber las razones por las cuales perdió y en qué medida, digamos, estos signos de el tuiteo, la polarización y demás son los factores que te explican el por qué no le alcanzó para ganar, pero estuvo cerca de ganar. Entonces, yo ahí un poco también creo, como decía Pablo, hay fenómenos, digamos, más allá del populismo que finalmente, pues, no nos hagamos mensos. El populismo no dice nada, hombre. Le meten cosas ahí. Esa es la cosa más ambigua y vaga que te puedas imaginar. ¿No te gusta como categoría de análisis? La desecho. Toda la vida la he desechado porque le pones lo que quieras. O sea, es la manera de decir mucho y no decir nada. Ok. Es muy cómoda para el combate político. Pero ¿cómo entonces cómo definirías a Trump? ¿Cómo definirías? ¿Como un demagogo? ¿Un demagogo? Puede ser un demagogo. Puede ser... El sentido de la mentira y demás podría ser un demagogo, digamos, alguien que juega fuerte, digamos, en la raya de la ley o utiliza la ley a su favor y para contrarrestar adversarios. Más en esa lógica de... Pero vuelvo un poco a lo que decía Pablo. Hay un momento en el mundo de que así está la política, y máxima la política democrática. Está, digamos, en un momento de sumamente respiro, de confrontación, de división, en donde, aunado, digamos, a los nuevos mecanismos de comunicación, que si el tweet y demás que te fragmentan, pues esa es la dinámica política que estamos viviendo en México y en el mundo. Sí, no, sin duda. Pablo, me quedan un par de minutos. Quisiera que le entraras a esto. Es el fin del populismo. Es un golpe al populismo. El populismo no existe como tal. En fin, nos podríamos llevar todo un programa sobre este tema. Pero venga, Pablo. A mí también me gusta más la categoría de demagogia, porque el populismo puede ser un programa material de gobierno que no necesariamente conlleva demagogia. En cierto sentido, Obama tenía tintes populistas, por ejemplo. De hecho, Trump no tiene tantos tintes populistas en sus políticas públicas, pero sí demagógicas. Y eso no creo que se acabe nunca en la historia. O sea, deja tú hoy. Nunca. Ahora, menos en el mundo. Joshua Monk, el politólogo editorialista del Atlantic, ha estudiado mucho este tipo de personajes y generalmente se quedan en el poder. La gran mayoría se apoderan del país, corroen las instituciones por adentro, generalmente de países débiles, y se perpetúan ahí. O dejan un sucesor que simpatiza, en fin, destruyen a la democracia. Ese es el patrón histórico y actual. Así están actuando los demagogos autoritarios, por ejemplo, del este de Europa. Orbán, el Partido de la Justicia y la Ley en Polonia, Putin, Erdogan. Pero estamos hablando de Estados Unidos. A ver, Pablo. Ahí voy. Sí. Espérame. Estamos por ver, estamos por ver si una democracia sólida se puede dar su coqueteo con la demagogia. Es decir, ahorita, justo en el stand-off que Trump va a tener contra las instituciones, bueno, vamos a ver qué tan bien preparada y qué tan sólida está la República Democrática más antigua del mundo. Y puede ser, puede ser, que digieran muy bien a su demagogo. generalmente los gringos en la historia son muy buenos para reponerse de sus caídas. La sociedad se recompone, mejoran, aprenden. Así fue la época de Nixon, así han sido las épocas de otros demagogos como Jackson y Johnson. no, 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 no Lyndon Johnson, Andrew Johnson. Sí. Eh, y tal vez esto solo sea, eh, una pequeña pedagogía democrática que a la larga siga ayudando a Estados Unidos para crecer. Imagínate cuántos demagogos no ha tenido Inglaterra, por ejemplo. Bueno. pero hay países que no pueden, eh, sostenerlo como tal vez el nuestro. Bueno, perdón, pero me tengo, tengo que ir, se nos acabó el tiempo. Mario, se quedó con ganas de hablar Mario, pero bueno, para la semana que entra Mario, eh, Pablo, querido Nacho, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Nacho Marván. Gracias, Leo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a todos. Yo lo veo en unos minutos más aquí en Tercer Grado en el Canal de las Estrellas y mañana a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. No, kan, 셋, Gracias por ver el video.